Este año está resultando redondo para David Bisbal, que se encuentra en lo más alto de su carrera musical. Y es que el almeriense ha conseguido ya su triple disco de platino con su último disco, titulado Tú y yo. Un álbum que muchos califican como el mejor de toda su trayectoria y por ello ha querido compartir su orgullo por el esfuerzo en las redes sociales. Un disco grabado íntegramente en Los Ángeles y con el que David se siente muy identificado. Se trata de uno de los trabajos más autobiográficos donde ha plasmado multitud de experiencias y sensaciones que ha vivido durante el pasado año. 10.000 Maneras fue su primer single alcanzando un éxito rotundo en pocas horas. Y es que Bisbal se ha consolidado como uno de los artistas más importantes no solo en el ámbito nacional, sino también en el panorama internacional con gran prestigio en los países de Latinoamérica. No amanece, el segundo single del cantante ha sido presentado en el comienzo de su gira por España, y es que sus fans están impacientes por volver a ver al almeriense sobre los escenarios. El inicio de su gira ha sido como no podía ser de otra manera en su tierra, Almería, donde ha cosechado un éxito. Y después de su concierto en Córdoba, las próximas paradas del cantante serán Zaragoza el 27 de junio y el 3 de julio en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde sus seguidores podrán disfrutar del directo más potente de un cantante que lleva más de 13 años de carrera musical a sus espaldas. ¡Gracias!